...presentes en la mesa por estar, especialmente a Rafa. Y bueno, muy feliz de estar acá en Posadas, de cara a la carrera de Super TSE 2000 en Oberá. Una pista que me encanta, realmente el circuito siempre me gustó. Después de la largue, hace unos años ya creo que pasó a ser una pista muy completa. Así que con mucha expectativa, como bien puedo decir, que todos venimos de agarrar la última carrera en San Juan. El auto y el equipo están en un gran nivel. Hemos evolucionado con el Toyota, algo que nos hacía falta. Porque los últimos años veníamos ahí estando competitivos, pero sin estar firmes para pelear el campeonato. Y el rendimiento que tiene el auto en las últimas carreras nos hace ser realmente optimistas. Oberá es una pista que me encanta, tuve la posibilidad de ganar hace unos años. Siempre el auto funciona bien porque es un circuito muy lento que se adapta muy bien en Toyota. Así que con mucha expectativa, es una pista que me gusta. El auto funciona bien, así que creo que está todo ad hoc para que seamos protagonistas. Es una carrera que no aplica el cuadro de penalizaciones. Así que como clasifiquemos vamos a alargar. Y a su vez tiene el atractivo de que tanto le gusta al público, que vuelve a ser una alargada compartida de tenillas. Así que espero tener mejor suerte que en la primera. En la primera largué y tuve la rotura del embrague en Buenos Aires y no pude correr la carrera. Así que eso también nos dejó una enseñanza. Hicimos unas pruebas también con el equipo respecto al embrague para poder agarrar un poco mejor y tener más confiabilidad. Lo hicimos mismo en la carrera de San Juan. Así que del lado de hoy nos estamos preparando de la mejor forma posible. Y bueno, esperando obviamente repetir lo de años anteriores. Y nada más. Después invitarlo a agradecerle a todos ustedes. Gracias. Para nosotros, recién lo decía en un medio de prensa ahí en una entrevista en la plaza, que es muy lindo para el piloto correr con tanta gente en el autódromo. Y Oberá tiene, cuando uno sale de la curva número 3, tiene esas gradas naturales que ve el público muy entusiasta. Porque es una provincia muy ferrera. Lo vimos en Posada, lo vimos en Oberá. El público acá es muy entusiasta, acompaña mucho. Y eso para el piloto es hermoso. Así que ojalá podamos volver a abrir un autódromo lleno de gente. Sin cassette. ¿Estás para ganar? Sin cassette. Voy a ganar.